Sueños de Navidad, una estrella nace y pronto brillará Ilusión, amor y paz, es todo lo que pido esta Navidad Un paseo por el cielo, un abrazo de sonrisas Que se cumplan mis deseos hoy Y mi anhelo de que nadie más Viva solo con su soledad Este es mi sueño de Navidad Sueños de Navidad Muñecos de nieve que te cantará Buen humor y amistad Es todo lo que pido esta Navidad Con turrón y villancicos Mil bonitas de colores Espero que la buena suerte hoy Toquen todos los rincones De los ricos y los pobres Este es mi sueño de Navidad Sueños de Navidad Una estrella nace y pronto brillará Ilusión, amor y paz, es todo lo que pido esta Navidad Sueños de Navidad Muñecos de Navidad Muñecos de nieve que te cantarán Buen humor y amistad Es todo lo que pido esta Navidad Sueños de Navidad Una estrella nace y pronto brillará Ilusión, amor y paz Todo lo que pido esta Navidad Sueños de Navidad Sueños de Navidad Muñecos de nieve que te cantarán Buen humor y amistad Es todo lo que pido esta Navidad Sueños de Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 Es el momento de que disfruten Teniendo el tiempo de amor y paz Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando hoy para que me escuchen Mucha paz me van a cantar ¡Feliz Navidad! 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 I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the world of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the world of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre felicidades y un gran presente Es el momento de que disfruten en el tiempo de amor y paz Vivan contentos, vivan felices en el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen mucha paz, vengan a cantar I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas on the rise of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A castle in the skies and in the sand Design our own world, ain't nobody understand I find myself alive in the palm of your hand As long as we are falling, all this world ain't got to end All this world ain't got to end All this world ain't got to end ¡Gracias! 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 ¡Gracias!